los parques temáticos de disney en orlando principalmente como destino son 4 disney magic kingdom que es por supuesto donde está cinderella es el castillo de las cenicientas es un parque posiblemente el parque temático más visitado en el planeta es un parque que recientemente ahora en abril estará inaugurando una nueva montaña rusa una montaña rusa que existe en disneyland de shanghai y que va a venir a orlando que se llama tran es una montaña rusa inteligente que mezcla la tecnología con la velocidad con la luz es una gran novedad que ahora va a estar inaugurando el 4 de abril en el destino luego tenemos disney animal kingdom que es el parque del rey león y por supuesto el árbol de la vida y avatar esta película que hace muy poquito también salió su segunda edición el tercer parque temático es hollywood studios un parque que ha crecido mucho en estos últimos años con la creación de toy story land donde uno se vuelve un juguete en el cuarto de andy está la slinky dog dash que es una montaña rusa para toda la familia y bueno hay unas tacitas de los marcianos y también está star wars galaxy edge para todos los fanáticos de las galaxias épicas está ahí star wars y tiene su simulador que se llama rise of the resistance y también milenium falcon es una zona que los fanáticos creen que la película se filmó ahí así que es realmente asombroso y es un parque que además de tener el área de toy story y el área de star wars también tiene sus atracciones históricas como la torre del terror y aerosmith que son un ascensor un poco embrujado en un hotel y una montaña rusa y el último parque que quizá los argentinos lo conocemos muy bien se llama epcot que es el parque reconocido por la esfera geodésica es una esfera que representa un poco el futuro y un poco las diferentes partes que componen a la compañía es uno de los parques también muy visitados epcot y es el que actualmente está sufriendo la mayor transformación en la historia porque bueno se ha inaugurado hace muy poquito en el año 2021 con motivo de los 50 años remy ratatouille esta película del chef gustó y de la ratita ha inaugurado un simulador el año pasado se inauguró guardianes de la galaxia otra de las icónicas sagas de las históricas películas que es un simulador y están construyendo la tierra de moana la princesa de monui es va a tener también su zona dentro del parque así que podemos decir que epcot quizás a partir del año que viene se va a poner como uno de los parques más visitados en world disney world la invitación es doble primero para todo aquel pasajero que le interese viajar es un destino que consideramos que vale 100% la pena es un destino mágico del cual jamás se van a arrepentir y la invitación segunda es para los agentes de viajes para que puedan animarse a transmitir todas estas herramientas animarse a ofrecer este destino no vamos a vender un viaje sino que vamos a ser partícipes y vamos a hacer un instrumento para que la gente pueda cumplir su sueño hay agentes de viajes muy preparados y queremos agradecer también a disney destination por elegir a córdoba porque creemos que es muy importante la capacitación y poder transmitir todas esas herramientas estoy 100% seguro que todos los operadores mayoristas de córdoba que están participando y todas las agencias de viajes van a aprender mucho y que las agencias de viajes de toda córdoba y ciudades y provincias cercanas van a mejorar su conocimiento y van a poder ayudar a planificar unas mejores vacaciones todavía